...nacidos en México, en una distancia de 350 yardas. Presentamos a los contendientes número uno, Mons Tango Glass, Mauro Contreras. Número dos, One Sweet Ferrari, Juan Antonio Aguiñaga. Número tres, Top Class Heart, Martín Valdés. Número cuatro, Boss Fishers, Alejandro Gómez. Número cinco, True Fire Corona, Jair Báez. Número seis, Penero Peck Girl, Alan Rizzo. Número siete, Chick Perry, Eddie Cuellar. Es la segunda del programa, el clásico Francisco Pasquel. ¡Arranca el clásico Francisco Pasquel! Pegado al riel, está avanzando, Juan Swan Ferrari. Se está adelantando, Juan Sweet Ferrari. En solitario, Juan Sweet Ferrari va a llevarse la victoria. Dos, cuatro, siete en la meta. Ya ingresa al círculo de ganadores número dos. Juan Sweet Ferrari, entero alazán de cinco años. Clio del México por Jiménez Jiménez Hermanos. Pertenece a la cuadra San Julián. Entrena José de Jesús Valdivia. Montó Juan Antonio Aguiñaga. Llegada dos, cuatro, siete, tres. La carrera es oficial. Tiempo final de la carrera, diecisiete, treinta y ocho. En la tercera del programa, el clásico, Abelardo Gallegos. El ejemplar número dos, tres, suertuda, un kilo. Número cuatro, May Metallica Baby, medio kilo. Número cinco, Tejana Yes, un kilo. Y número ocho, Fus Alas, un kilo. Fus Alas, un kilo. Fus Alas, un kilo.